Yo soy el... Chicano. Chicano. Los dejé durmiendo bien sobre la verde hierba austral. Un cordero desangrado a su corta edad. Veo en la oscuridad hay algo rondando mis pies. Un murciélago asustado, un ciego alado. Prende su radar temprano como mis manos. Que no te miren los ojos. Sordo en la oscuridad, los padres que no conocí. Soy filósofo ignorante y alcoholizado. Ella con la imagen clara y fusilado. Confundido a tu mujer, a la mujer que me dibujó. Un suicidio de años desesperados. El que llora su panico de aterrorizado. Un suicidio de años desesperados. Como un mas de ropa. Que no te miran los ojos. ¿Qué no te miran los ojos? ¿Qué va a traír sobre ti? ¿Qué va a traír sobre ti? ¿Qué no te miran los ojos? ¿Qué no te miran los ojos? ¿Qué va a traír sobre ti? ¡Gracias!